Orana Territorio Apache Ay, por anda La tierra se llegó, por anda Ay, por anda La lluvia no llegó, por anda Ay, por anda La tierra se llegó, por anda Ay, por anda La lluvia no llegó, por anda Hice más de mil promesas Recetar la oración Debe ser que rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo Que mi Dios no me escuchó Voy pasando Voy llorando Voy recordando Este lugar Ay, por anda La tierra se secó, por anda Ay, por anda La lluvia no llegó, por anda Ay, por anda La tierra se secó, por anda Ay, por anda La lluvia no llegó, por anda Mientras me voy alegando, más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar